Música Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la ensalada de atún con papa. ¡Vamos a ellos! Música Vamos a necesitar una lechuga, en este caso tres cuartos de lechuga, tres papas, las cuales pesan 750 gramos, cuatro latas de atún en aceite, una media crema y una mayonesa. Y para acompañar vamos a ocupar saladitas. Vamos a la preparación. Música En este trase es donde vamos a cocinar las papas. Le eché un litro y medio de agua, al cual le vamos a agregar sal. Al momento de agregar las papas deben de estar el agua bien caliente. Esa es una. Y otra, el agua debe de cubrir completamente las papas para que su cocción sea pareja. Vamos a esperar a que empiece a medio hervir, mientras vamos a agregar la sal. Ya está casi hirviendo. Vamos a agregarle una cucharada de sal de grano. Eso es para que la papa absorba el sabor, para que a la hora que hagamos la ensalada, la papa tenga muy, muy buen sabor. Vamos a agregarla. Y vas a agregar las papas. Recuerda que deben de estar a temperatura ambiente. No deben de estar frías. Música Y vas a tapar. El tiempo de cocción es aproximadamente de media hora. Una vez que empiece a hervir bien, se le va a bajar el fuego y vas a empezar a contar a partir de ahí, 30 minutos. Ya transcurrieron los 30 minutos. Vamos a apagarle. Vamos a dejar que se enfríe, moviéndola a la otra parrilla. Ahí vamos a dejar que se enfríen. Las vas a destapar y una vez que se enfríen, las vas a pelar y las vas a cortar. No las vayas a querer pelar calientes o quererles echar agua fría porque la papa se te va a batir. Cuando la quieras cortar en cuadritos, se te van a despedazar. Por eso debemos de esperar a que tomen temperatura ambiente para poderlas cortar en cuadritos o cubitos. Vamos a ir cortando la lechuga. La vamos a desinfectar en suficiente agua de garrafón o limpia. Con un poco de bactericida, unas gotitas. Las hojas más verdes son las que te aportan más. Entonces, es recomendable que no las elimines. Son las que más debes de ocupar. Miren, si se dan cuenta, las corté más o menos, son como de un centímetro y medio. Por un centímetro y medio los vamos a cortar. No queremos hacer la lechuga muy fina porque todavía, después de agregarle la mayonesa, que esta ya tiene jugo de limón, por eso es que no les mencioné el limón de ponerle. La mayonesa hace que la lechuga se deshidrate. Miren, hay pedacitos que hay que cuidar que no se vayan en la ensalada. Vamos a ir agregándola al recipiente con agua que ya le pusimos desinfectante, un bactericida. Lo vas a agregar. Aquí la vamos a dejar 10 minutos. Si no tienes un bactericida comercial como el que venden, puedes echarle unas gotitas de cloro. Con 3 gotitas de cloro para 2 litros de agua está perfecto. Y en 10 minutos las puedes enjuagar con agua de garrafón. Vamos a ir drenando la lechuga, ya que pasaron los 10 minutos. Y la vas a enjuagar con agua de garrafón. Vas a dejar que se escurra. Aquí la vas a dejar. Recuerda que la ensalada no es que quede como sopa. Todavía con la mayonesa la lechuga va a llorar, se va a deshidratar. Entonces es importante que se drene bastante bien el agua. Que quede completamente, no seca, ¿verdad? Pero sí escurrida, bien escurrida la lechuga. Vamos a ir abriendo las latas de atún. Las latas están previamente, ahora sí que limpias de la parte de las tapas. Se deben de limpiar antes de abrirlas. Y la otra lata de lo que es la media crema, voy a ocupar la mitad. Nada más le vas a echar la mitad de media crema. Vamos a ir abriendo las latas y les vas a drenar todo lo que es el aceite. Vamos a ver cómo van las papas. Las estoy dejando que tomen su temperatura ambiente, por lo menos que se les baje lo caliente. Para poderlas empezar a pelar y a cortar en cubitos. Y estos no se nos batan. Ha pasado media hora y ya las papas están a temperatura no ambiente, pero sí tibias. Ya no están tan calientes como cuando recién las sacas del fuego. Ahorita lo que vamos a hacer es que las vamos a pelar. Ahora las vamos a cortar en cubitos. Vamos a ir cortando la papa. Así es como te deben de quedar. De ese tamañito. La papa no debe de estar caliente al momento que la vayas a agregar a donde está la lechuga, la mayonesa y la crema. Debe de estar a temperatura ambiente. Vamos a ir preparando la lechuga con todos los demás ingredientes. Y al final vamos a agregar la papa. En este bol vamos a agregar la lechuga. Previamente habíamos puesto a escurrir. Vamos a ir agregando las latas de atún. Ahora vamos a agregar la mayonesa y la media crema. Recuerden que les pedí la media lata de media crema. No quise echarle toda. Ya si ustedes quieren que quede más cremosa se lo pueden echar. Pero como todavía falta la mayonesa. Y le van a agregar prácticamente lo que es este tanto de mayonesa. Fíjense muy bien. Viene siendo una cucharada de guisar de sopa. Y van a empezar a revolver. Así lo van a envolver todo. Que quede toda la lechuga de abajo hacia arriba. Si se dan cuenta se va reduciendo. Lo que es la mayonesa hace que enseguida la lechuga empiece a deshidratarse. A mi en lo particular no me gusta echarle el limón. Normalmente la mayonesa ya lo trae. Vas a abrir un hueco en el centro. Y ahí vamos a empezar a agregar la papa. Vamos a ir agregando la papa. Recuerden que no debe de estar caliente. Porque si no eso afecta también a la lechuga. Este no lo van a revolver ya aquí mucho. Ya nada más es levantar. Si se dan cuenta es de abajo hacia arriba. Ahorita la papa se va a ir separando. Y se va a integrar a la lechuga, a la mayonesa y al atún. Por eso les pedí un poquito de sal aquí. Esta es sal fina. O sea esta sal ya está granuladita. Es la finita. Pueden probarlo de sal. A ver como les pide el atún en aceite. Pues ya viene un poco salado. A mi parecer no le hace falta nada. La papa tiene buen sabor. El atún pues ya soltó todo su sabor. Pero es ya el gusto. El que le quiera echar más sal. Recuerden que si lo van a consumir con galletas saladas. Pues ya ahí es la sal que le da el toquecito. Pero normalmente una ensalada. Si tú le echas sal a la lechuga. La deshidratas. Es mejor así comérsela. Ya el que quiera que le haga falta sal. Se lo pueden poner. Vamos a presentarlo. Ya terminamos de preparar nuestra ensalada de atún con lechuga y papa. Espero tus comentarios. Dale like y suscríbete. Y recuerda. Todos pueden cocinar. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video